buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en un midi power para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema es la última aquí pulsamos opciones de recuperación y aquí pulsamos restablecer wifi red móvil y bluetooth confirmamos aquí recuperar ajustes confirmamos de nuevo esperamos un poquito y ya está como ves los ajustes y ya están restablecidos muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego no